¿Qué tal amigos y amigas? Bueno, Ana Rosa pierde los nervios. La verdad que cuando he visto el vídeo no me lo creía, me he tenido que frotar los ojos y digo, de verdad, Ana Rosa ha llegado hasta ese punto. A ver, yo entiendo cuando en alguna ocasión Ana Rosa ha tenido que interceder, intervenir en cualquier tipo de historia y ha quedado muy bien, ¿no? Cuando ha intervenido en algo que, bueno, lo valía. Pero en esta ocasión lo he visto un poco absurdo. Creo que ha hecho algo al estilo Sálvame y precisamente por eso creo que la está pagando con todo el mundo. Creo que se ha sacado los pies del plato. Está muy nerviosa con las audiencias de estar por delante Sonsoles permanentemente, tardear cada vez menos audiencias, ni que fuéramos que ya está teniendo ahí su cuota cada vez mayor y evidentemente esto está haciendo que se ponga nerviosa Ana Rosa, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué ha pasado. Eso sí, he tenido que coger el vídeo de otro lugar. ¿Por qué? Porque en el vídeo de Telecinco sobre el tema en el que sucede ese percance entre Ana Rosa y un reportero de Sonsoles, pues eso ha quedado borrado, ¿vale? Eso lo ha borrado Telecinco. No le interesa tenerlo. Entonces nos pone el resumen de la noticia, pero eso lo cortan, lo saltan, ¿vale? No obstante, yo tengo el vídeo original, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Aquí lo vamos a ver. Y vamos a ver qué ha sucedido, ¿no? La verdad que ya os digo, está perdiendo mucho nervio Sonsoles. Perdón, Ana Rosa con Sonsoles, con ni que fuéramos. Según se cuenta, según se dice, ella quiere dejar el programa, pero entiende que no va a dejar tirado ya no solo a la productora, sino a todas las personas que trabajan ahí. Pero que por ella ya se retiraría de la televisión. Ya sabe que por la mañana no puede volver. Llegó al acuerdo ese de por la tarde. Y bueno, vamos a ver exactamente qué habría pasado con este reportero de Sonsoles, al cual le he hecho una bronca monumental en pleno directo, porque está en la misma imagen, digamos, sale en el mismo encuadre. Cosa que es un poco absurdo. Tan fácil que era hacer lo que al final hizo. Decirle a la compañera de su programa, oye, retiraros un poco que hay otro compañero que está trabajando. Pero no, lo que hace es cargar contra él, ¿no? Bueno, varias empleadas denuncian a su jefe por grabarla con cámara espía en los baños, utiliza los vídeos para venderlo, ¿vale? Esta sería la noticia a la cual, pues bueno, se genera un poco esa controversia con el periodista reportero de Sonsoles Onega. Ha sido detenido porque había instalado 30 cámaras ocultas para grabar a empleadas y clientas en los baños. 30 cámaras. Toda una superproducción. Perchaz, detectores de humo, conductos de ventilación. Aprovecha cualquier espacio para colocar cámaras ocultas. La Guardia Civil ha detenido a este hombre en Saks, en Alicante, por grabar presuntamente a sus empleadas en los baños de la empresa y por grabar también a los inquilinos de un piso que tienen alquiler. Los agentes han encontrado más de 30 cámaras espía. Madre mía. Las escondía en los lugares más... Bueno, si os parece, vamos a buscar ese momento, ¿no? Yo era más o menos para ponerlo un poco en situación de que, claro, estaban hablando con estas mujeres, con estas muchachas, trabajadoras de esta empresa y que se han visto, evidentemente, pues violadas su intimidad, ¿no? Cinco años y de momento ya se han presentado diez denuncias contra él. Vale, ahora contactan con ella. Ahí está el reportero. Vamos en directo hasta Saks, en Alicante. Ahí está mi compañera Carolina Barceló con... Mira, si os fijáis, aquí no están encuadrando al reportero de Sonsoles, como es lógico. Pero luego, el cámara no sé por qué lo enfoca o no sé por qué no le dicen. Además que es por lógica, no hace falta que te lo diga tu jefa. Oye, retirarse, hombre, que está un poco... Entiendo que los dos estáis en directo y tal, pero bueno, como hay varias compañeras, pueden hablar dos por aquí, dos por allí, ¿no? Sería lo lógico. Rosa es la portavoz de las víctimas de este jefe Mirón y con más compañeras, supongo que también afectadas. Carolina. Buenas tardes, Ana Rosa. Efectivamente, estas cuatro mujeres son cuatro de las mujeres que han puesto una denuncia a este hombre por presuntamente haberlas grabado en los baños de su puesto de trabajo. Pero es que no son las únicas denunciantes. Hay otras seis denuncias que pesan sobre la espalda de este señor. Vale, aquí llegaría el momento. No sé si os fijáis que ahora el cámara, no entiendo por qué, hace un total con el micro de Sonsoles, el reportero de Sonsoles. Que me parece curioso que los dos están haciendo lo mismo, pero ahora Ana Rosa ataca al reportero de Sonsoles y le dice que qué vergüenza, que no todo vale, cuando yo entiendo que está haciendo lo mismo que la chica de Tardear. Es como si Sonsoles desde su programa, dice qué vergüenza, qué poco respeto. Bueno, es que estáis haciendo lo mismo, preguntando a las personas que están a vuestra vera. O sea, estáis haciendo lo mismo. Este hombre era el gerente de la gestoría en la... Ah, y que si se quiere hacer famoso, ahora lo vamos a ver. ...que ellas trabajaban y lo más curioso es que fueron ellas las que encontraron las grabaciones. Rosa, ¿encontraste la grabación? Sí, así fue. No, no, en la oficina no había, solamente habían en los baños, solo en los baños. Descubrimos vídeos del baño. Ahora llega el momento, ¿vale? Que habían tres. Vídeos de un local festero donde tenía alquilado a... Bueno, ahora que... no sé si os habéis dado cuenta que ha habido un corte, ¿no? Estaba el chico ahí diciéndole a la otra, el reportero, diciéndole mira la cámara. No miraba. Y bueno, ahí ha habido un corte. En ese corte, ¿qué ha sucedido? Lo han borrado de Telecinco. Ha sucedido esto. Segundo, lo voy a actualizar, que se ha quedado pillado. Ha sucedido esto, que es lo que han querido cortar. Evidentemente, pues no han quedado bien. La verdad, las cosas como son. La guerra por las audiencias entre Antena 3 y Telecinco explota. Por determinadas prácticas, en serio, yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. Ahora, no todo vale, compañeros, ¿eh? No todo vale. Ella es reportera de Tardear, de Ana Rosa Quintana. El reportero de Sonsoles Onega, del programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3. Acaciones, Rosa, ¿encontraste la grabación? Sí, así fue. ¿Y cómo fue? Eh, pues a ver, eh... Oye, disculpadme un momento. Nos llamó su abogado. Perdona, perdona. Sí. Perdona, Carolina, disculpadme un momento. Oye, hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano, porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Pero lo curioso, y a mí me parece injusto, y mira que Ana Rosa siempre ha hablado muy bien de ella, lo injusto de todo esto es, bueno, Sonsoles también estaba en directo. Sonsoles podría haber dicho, ay, es que hay una reportera de otro programa. Yo esto no lo he visto en mi vida. Podría decir lo mismo por esa regla de TRE, ¿no? ¿O Ana Rosa es un ser supremo? Vale, hombre, pues ya está bien. Ya está bien de que la pague con personas que no tienen nada que ver. Están haciendo lo mismo. ¿Quién llegó antes? Y aunque ¿quién llegara antes? Eso tampoco implica de... Tú tienes prioridad. Las chicas están atendiendo a todos los medios. Ellas no entienden de eso. Hay cuatro personas. Evidentemente, si fuera una, entiendo que es un poco feo. Habiendo cuatro, se pueden repartir. Dos chicas hablando para una cadena y dos para otra, ¿no? Estamos entrevistando a unas personas. Oye, si se quiere hacer famoso, está bien, pero... O sea, mientras que está trabajando en pleno directo ese hombre, al igual que Tardear, le dice que si se quiere hacer famoso este reportero. A ver, famosa se quería ser Marta Riesco y tú la tenías. Y os aprovechabais de esa situación, las cosas como son. Y le preguntabais a Sabienda de que iba a daros audiencia. ¿Vale? Y en parte la utilizasteis. Eso sí, es utilizar un reportero y hacerse famoso. Pero este hombre, yo nunca lo he visto que quiera hacerse famoso. Más allá de que él pregunta y digamos que... Quien tiene que ser el foco de atención es la persona a la que se entrevista, ¿no? Yo no le he visto nunca a este hombre... Que me suena de vista, ¿no? De haberlo visto... No me suena que quiera ser ese famoso así al uso, ¿no? Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale, compañeros, ¿eh? No todo vale. Vale, esto es la típica cosa que ella sabe que va a decir. Por la misma regla de tres. Sonsoles podría estar que estaban directos, podría haberle dicho a este señor, pero qué vergüenza que se quiera ser famosa esa chica de tardear o de otra cadena. Por la misma regla de tres. Con lo cual, no entiendo. Se le ha ido. Vale, el hecha preguntas al aire. No se está posicionando, entiendo, este señor, ¿no? Que se llama A Castilla TV, Alberto Castilla, por si queréis seguirlo, ¿vale? Mi gente, dicho esto, muy fea la actitud de Ana Rosa. No me lo esperaba cuando me han pasado el clip. Digo, no, 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 no. Esto es un copia pega, no, no, no. Es tal cual lo hemos visto. Y bueno, la verdad que bastante sorprendido, ¿no? De cómo está perdiendo los nervios. Va a tener un final bastante chungo. Mira que podía irse con las botas puestas diciendo, mira, yo he hecho lo que he podido. Yo he tenido éxito durante 30, 40 años en mi carrera en televisión. Es verdad que en el último año y medio, o en el último año, los últimos dos años, con tardear y esto y lo otro, pues no me está yendo como yo quisiera. Pero yo he puesto de mi parte. Pero lo que no se puede hacer es, bueno, desear ver algo para decir no todo vale y quejarse. No, no estaba haciendo nada malo. Estaba haciendo lo mismo que tu reportera. Por la misma regla de tres, tendrías que enfadarse, son solo con tu reportera, ¿no? En fin, no lo veo, no lo veo. Ahí se le ha ido a la pinza. No sé vosotros qué pensáis, mi gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.